Estudiantes chimbotanos dejaron en alto el nombre del distrito. Más de 60 estudiantes de nivel primaria y secundaria de Nuevo Chimbote y Chimbote aseguraron su pase a la siguiente etapa macro-regional de los Juegos Deportivos Escolares 2013. Los estudiantes de la categoría B de 13 y 14 años y categoría C 15 a 17 años certificaron a la etapa macro-regional donde participarán Escolares de la Libertad, Lima Norte, San Martín, Huánuco y Pasco, desde el 4 de agosto hasta el 5 de septiembre en diferentes disciplinas como fútbol, volei, atletismo, básquet, ajedrez, entre otros. Gracias. 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 Gracias.